y qué temer de ser ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno chicos como ya les había comentado yo iba a subir un vídeo explicando de qué es lo que había pasado con el servidor bueno lo que pasa es que miren el propietario del servidor ojo que ese propietario nunca ha estado en el tiempo que estoy yo vaya es otra persona no es ninguna ni que se ha presentado aquí en un servidor decidió pues ya como que dejar de costearlo no así que supuestamente ahorita está a nombre de otra persona vaya lo cual es admit también es admit de este de este servidor pero por el momento el servidor anda como que tipo mantenimiento ahora sí por así decirlo no entre comillas vaya hasta que puedan ampliarse nuevamente los slots porque ahorita se han reducido nada más a un número determinado y solamente puede entrar algunas personas nadie más no ven a decir que hay que más ocho de raíz de repente por sí que dejar la serie no no mi servidor mi sitio me me hace sigue ahí todo está intacto solamente que no grabo ahí bueno porque como verán me da tremendo lag así que es imposible imposible ahorita grabar aquí sí que prefiero irme por otro lado y bueno entonces qué es lo que va a pasar con la serie vaya aquí les explico de por sí desde que pasó esto del raideo en sí en ese tiempo ya no iba a estar ya en el juego o sea digamos que habrá sido un plazo de tres semanas yo ya prácticamente había dejado ahí la serie porque iba a tomarme un descanso va solamente que como tenía vídeos guardados que no los había editado aún aún lo seguía subiendo y por eso parecía como que aún estaba activo pero en verdad ya no lo estaba así que chicos si vamos a dejar aquí digamos como una primera temporada ok vamos a dejarlo así como una primera temporada por el momento porque como digo el servidor va a regresar no sé cuándo exactamente quizás aquí al fin de mes no lo es muy bien pero el servidor va a regresar y cuando regrese vamos a continuarlo si es que si es que en el momento me nace obviamente no así que lo vamos a dejar ahorita como una primera temporada y después en el segundo obviamente como segunda temporada lastimosamente a muchos les ha afectado esto ya que algunos habían hecho sus casitas están empezando todo bien bonito y de pronto como que se les cerró el servidor bueno pido disculpas por eso quizás no nos pudieron avisar con tiempo esto porque fue así desprevenido pero en fin el servidor va regresar y aquellas personas que quieran volver a entrar pues están totalmente invitados así que por el momento chicos como les digo no voy a vamos a dejar aquí la serie que lo que voy a que lo que va a pasar ahorita yo estoy cargadísimo estoy cargadísimo de tutorial chicos estoy cargadísimo de tutoriales de varias cosas que me han estado pidiendo y ahora pues voy a invertir tiempo en hacer estas cosas voy a subir digamos puede subir tipo secciones como que digamos guías de art desde un inicio para que hayas personas que recién empiezan pues puedan verlo y y pues para que se vayan guiando y no esté preguntando y cómo es esto y para qué sirve esto no ahí van a tener una guía por así decirlo completísima desde cero así que mejor mejor cosa no creo que haya vamos a hablar de también de mutaciones de todas esas cosas que me está preguntando y no ha podido subir chicos vamos a tratar de recuperar bueno no recuperar sino darles lo que les debo porque les debo muchísimos vídeos chicos y vamos a subir algunos directos también vamos de subir directos voy a realizar algunos directos vaya con algunos jueguitos por ahí para irnos divirtiendo entre nosotros así que chicos ya saben el canal va a seguir activo solamente que la serie va a quedar aquí y nada pues espero verlos en los tutoriales y también en los futuros directos que voy a estar realizando bueno chicos de verdad les agradezco muchísimo por el apoyo que tuvo esta serie porque nunca ha tenido bastante apoyo la verdad estoy súper súper emocionado hasta ahorita porque me ha encantado me ha encantado que les haya gustado así que esto hace que me motive muchísimo más a seguir subiendo vídeos bueno pues entonces aquí cerramos la primera temporada y espero verlos en la segunda temporada chicos sin nada más que decir cuídense mucho bye y